¡Hey! ¿Qué pasa? Estamos en otro vídeo de Class Mini Estamos ya llegando al final de la semana Y ayer tuvimos una Shell Maiden Bastante traviesa, pero es que hoy vengo Más travieso todavía, hoy vengo Con un equipo ira magenta, holy moly Roly, troly Increíble, la verdad, cada vez que digo eso Me quedo sin respiración, pero fijaros Qué equipo más gracioso, chulo Y divertido que me dijiste Hice el otro día en los comentarios que probara Y que me habéis dicho que funciona bien Y yo he dicho, bro, ¿qué me estás comentando? Mordisquitos y bruja Con ira magenta Voy sin probarlo, porque confío en vuestros comentarios Si pierdo mis 47 copitas Tu culpa Dicho esto, vamos a por ello Bueno, vamos contra un rey bárbaro Veremos a ver cómo sale el tema Contra un rey bárbaro Creo que salir con el golem de elixir No es mala idea Lo único malo que si nos está jugando la versión de arqueros Va a ser Va a ser un peñazo Va a ser un peñazo por el único y mero Tema de que va a haber dos rey bárbaros inmortales Y eso no es divertido, mi gente Eso no es nada divertido Y él que sale Sin hacer nada Ok Vale Touché Touché, amigo mío Al César, lo que es del César Ganadísimo Pero yo te voy a quitar otros dos delixir Con este golpetazo supremo No me acostumbro a ganar primera ronda con ira magenta No te voy a engañar No te quiero mentir Entonces Creo que no quiero mejorar todavía la del golem No Es decir Yo creo que quiero sacar por aquí Un mordisquitos Eh... Uy, my Gare Uy, my Gare Bueno, ahora sí me interesaría un golem de elixir Porque tenemos poco Y una brujita por aquí También me llama la atención Voy a salir con poco elixir Pero creo que es la clave Creo que es la clave Salgo con poco elixir El rival que sale con una arquera delante Promaster80 Escúchame Me estás dejando partido Pero partido No estoy entendiendo nada ¿Esta partida es un troleo o qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí? Porque claro, ahora ya me pongo un tanto nervioso No voy a mover todavía eso Pero sí me gusta sacar esto por aquí Vamos a hacer que este resucite Y vamos a sacar esto por acá Pero... Pero lo hago porque No entiendo qué está haciendo el rival Está acumulando infinito elixir ¿O es que nos está troleando de verdad? Porque no me gusta que me trolene Buena suerte Viene con todo, ¿no? Ahora sí viene con todo ¡Pum! Vale, vale, vale Es decir, el rival nos ha estado provocando, mi gente Nos ha estado provocando Era una trampa mortal ¡Dios mío! Claro, es que ahora tenemos el big problem El rival ha dicho Mira, me guardo el elixir al máximo Y ahora vas a tener que jugar contra mí Al máximo Entonces Puede que hayamos sido engañados Cruel y despiadadamente Entonces Vamos a darle a este vida Vamos a hacer que este desarme Este saque esqueletitos A ti Te van a sacar dos veces Y tú vas a empezar a acumular Ahí infinito ¡Pum! ¡Pam! Y pasamos turno con once de elixir Y en el siguiente turno Tendremos bastante más elixir El mayor problema Es su arquero mágico Y su princesa Que las lleva al máximo ¡Madre mía! Este primer duelo Que yo creía que nos estaba trolleando Al final fuimos trolleados ¿Podemos contra ellos? Es mi pregunta Yo creo que no, ¿verdad? Es decir Bueno Mordisquitos a lo mejor Si se curara Podría hacer algo Pero se tiene que curar Y el rival tiene doce de elixir ¡Holy moly! ¡Rolly trolly! Salimos con problemas Miente Salimos con problemas Vale, vamos allá Tú te vas a curar Infinito Los esqueletos van a hacer esto Tú Me vas a dar más elixir todavía ¿Vale? Tú vas a meter más daño Tú esto Tú aquello Perfecto Este otra vez por aquí Pero quiero que Pegue Aquí, sí Vamos a darle Que desarme Y vamos a hacer Pum Y Pum Y pum Y ya está Todo al máximo Todo al máximo Todos al máximo Contra todo al máximo ¿Qué te parece? La ronda definitiva De ojos azules No sé lo que va a pasar Sé que Un doble mordisquitos Hubiese sido bastante clave Pero lo que está ocurriendo ahora Está ocurriendo tan rápido Que no estoy entendiendo nada Pum, pum, pum Perdemos la primera ronda Miente Perdemos la primera ronda Bueno No confié No confié Porque era la primerita ronda Pero la segunda Cambia Bueno Empezamos una segunda ronda Contra Rexha Que me suena su nombre Y voy a salir Oh My God Con un golem De elixir Es con lo que salgo Es con lo que se confía Y vamos a ver Que hace el rival Por supuesto Con una reina arquera Pues que va a hacer Primera ronda Yo creo que no hará nada A no ser que sea Un tío sabio Y salga con una princesa Sale con un caballero E invisibilidad Directo El rival Si quiere llevar La primera rondita Cien por cien Cero dudas No clickbait Es decir Cuanto menos Curioso El rival Que mete ahí Con la furia Nosotros le pegamos Un primer golpe El rival Pega 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 Uuuu Nos llevamos Primera rondita Vale Vale Es decir Está bien El único problema Es que tiene Un maldito Un maldito Caballero Provocador Esto está maravilloso Y esto está maravilloso Así que Con esto voy a salir Y te cedo el turno Rival Sácame Las herramientas Prohibidas Que sé que tienes No me engañes Porque tienes que tener Una Princesita Verdugo Por ahí Más una arquera Y mosquetera Que vas a colocar En una esquina Ya Vale Un arquero mágico Un duende Lanzadardos Y una arquera Todos en fila ¿Por qué? A mí no me preguntes Yo tampoco lo sé Vale Pum Por aquí Puede pegar otro golpe Pum Por allá El último El último El último Pum Oh my god Casi se hace La ira magenta A todos Tío Casi se hace A todos Qué locura Tío Qué locura Cuanto menos Locura Vamos a salir Con esto Por aquí Quiero sorprender Ya con colmillitos Mi pregunta Es ¿Quiero ya? Yo creo que no Vamos a darle vida A este Y vamos a hacer Que Esto salga Por aquí Necesitaría Eso es Vamos Dos Dos El rival Tiene 15 Delixir Paso turno Paso turno Mi amigo Que tienes No saca nada Bueno saca 300 trillones De mejoras Para sus unidades Eso si es cierto Pero Pero si es también Cierto Que yo puedo Pegar a sus unidades Wow No me ha dado Tiempo a decir Nada Todo el mundo Calla 30 delixir 30 delixir Le había puesto Alarde Le había puesto Alarde A sus unidades Entonces Yo creo La bruja Es que es un problema La bruja Es un problema Mi gente Vamos a poner Que este desarme Y quiero sacar Ya colmillitos Yo creo Con una mejorita Aunque sea Por favor Vamos a hacer Que resucite Y vamos a pasar turno Y vemos Cual es la última Mini que tiene El rival Que no tengo ni idea De cual es Y es un Principito Es un señor Principito Cuanto menos Especial Y bonito Vale El mordisquito Es que se va A entretener Machaca A su Reina arquera Y esto Nos lo llevamos Nosotros Maravillosamente Maravillosamente Versus una Ira magenta ¿Sabéis quién va a ganar? Correcto Ira magenta Big problems Aquí ¿No? Es decir Big problems Aquí De hacer algo Yo creo Yo creo que No quiero sacar Al Joder Que difícil Creo que lo voy a hacer así Creo que lo voy a hacer así A ver que hace el rival Sale con el doble Golem de elixir Es que yo he dicho Quiero salir con un doble Golem de elixir Ahí Es decir ¿Queremos eso Mis amigos? Es mi pregunta Mi pregunta mayor El rival Que me va a pegar Un bombazo Que voy a ver Las estrellas Perfecto Se lleva la rondita Pero nos llevamos Demasiado elixir Los dos Yo diría Que nos llevamos Demasiado elixir Va a ser una ronda De ver quién acumula más Simple llano Y para todos los amigos Entonces ¿Qué hacemos aquí? No quiero copiar Su jugada Quiero hacerla Un poquito mejor Vamos a hacer Esto aquí Voy a hacer esto acá La mejora Que me parece Una cosa Increíble Voy a jugar esto Por aquí ya Y Le voy a ceder El turno Al rival Para ver lo que hace Y nos quedamos 12 de elixir El rival Que gasta 12 Y se queda Con un poquito más Pero nosotros Tenemos doble Ira magenta Entonces deberíamos Poder Exacto Fijaros Con qué ventaja Nos acabamos De quedar 28 de elixir Frente a 22 Y yo diría Que ahora Estamos más o menos Iguales de elixir 36-31 Perfectísimo 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 Esto me flipa Vamos a poner Que esto resucite Vamos a poner Que este nos dé Un poquito de furia Desarme Y tú necesitas vida Pero creo que De momento No No voy a hacer nada más Chicos No voy a hacer nada más Estoy super modo Concentrado Llevamos un 1-1 Bastante fuerte Bastante claro Pero el rival Está jugando Un equipo Que le da un poquito Más de velocidad De ataque Sale con un Pequita Su última mini Es un Pequita Y acaba de gastar Todo el elixir Vale Cuanto menos Fascinado Me encuentro 44 De elixir Mi gente Estamos en Japón 52 De elixir 52 De elixir La leche La verdad Estoy Estoy ahora mismo Diciendo A mamaya A mamaya Vamos a darle A esto más Furia Vamos a poner Que esto Gane vida Esto me parece Increíble Para venderlo después Y vamos a poner Que este 6 de elixir Me quedo con 34 de elixir Habiendo mejorado Casi todo Y ahora el rival Que decide Ahora sí Multiplicar A su ira magenta Me parece Aceptable Cuanto menos Así que ahora Va a ser Del que la ira magenta Pegue primero Y su ira magenta Ha pegado Primero Mi gente Su ira magenta Ha pegado Primerito Que la nuestra Pero 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 Madre mía Pegaba de 16 Holy Mowly Mowly Rolly Trolley Soul Última Rondita Contra Max Max Tú sí que le sabes Max eres un grande Entonces El problema Es que a Max Le ha salido La parte de atrás Para colocar A su Luchadora real Un multiplicador De unidad Un clonador Entonces Eso Nos viene un poquito Mal Como estáis viendo Max es un tío listo Y ha dicho Ven ven Que te estoy Esperando Tranquilamente A ver si puedes Llegar Mira Doble stun Con la mosquetera Es decir Esa 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 zona Ahora mismo Es la guerra Es la destrucción Llegar ahí Va a ser Va a ser un tema Va a ser un tema Llegar ahí Entonces ¿Qué vamos a hacer? Buena pregunta Mi gente Buena pregunta Y el problema Va a ser La mejora Que le meta A la luchadora real Que contra una bruja Es la perdición Siendo claros Y siendo sinceros Puedo hacer esto Puedo hacer esto Puedo hacer esto Y quitar esto Esto si lo puedo hacer Y pasar turno Con 8 de elixir Mete a un caballero Para provocar Porque él sabe Que tiene las de ganar La verdad Tiene las de ganar No le teme a nada No le ha metido Ni siquiera la mejora Todavía a su luchadora Porque sabe que Perder esto Está bastante complicado Desde su lado Porque tiene 3 stuns Entonces ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Lo primero es llorar Si no se llora No se gana ¿Vale mi gente? Después No sé cómo vamos a ganar esto Porque no tenemos nada Que llegue allí No tenemos nada Y nos sale Nos sale Madre mía Si yo juego esto aquí Está feo la verdad Pero más feo está Que nos gane el rival Sin despeinarse Vamos a poner Esto aquí Quiero Un apaciguador aquí Tú vas a resucitar 12 Está muy bien Pero necesito que robes vida Perfecto Esta es la jugada final De la muerte Y sale Oh my Y gare Un poquito De Destrucción Amigo mío Vale Bueno Una ira magenta Ha casi llegado Que me ha hecho bastante ilusión Que haya casi llegado El único problema Es que el rival Se ha puesto La última mejora Entonces bueno Frente a la última mejora Tenemos ciertos problemas Logísticos No te voy a engañar Pero nos llevamos Esta primera rondita Que está muy bien ¿Cuál es el problema? Que en siguiente ronda Su unidad Va a venir Así Va a decir Entonces ¿Tenemos problemas? Tenemos problemas Mi gente Tenemos problemas Vamos a poner esto Para que meta furia Y necesito darle al golem Necesito darle al golem Un poquito más de vida Exacto Y a ti Pues a que acumules infinito Y mi gente Espérate 16 17 18 19 No es un múltiplo Por lo tanto Ahora sí Yo me voy a ir Mi gente No He venido nada más Para ver Cómo nos derrotan ¿Vale? Es decir Tengo cero fe En la humanidad Ahora mismo Pero bueno A veces hay que tener fe ¿No? Es lo que se dice por ahí El mordisquito Nos va a salvar La maldita partida Eso sería Eso sería lo más epic Que he visto en mi vida Callado todo el mundo Estaba calculadísimo No habéis confiado No habéis confiado Yo tampoco Es totalmente cierto Pero Es lo que toca Me cago en 10 No me lo esperaba La verdad Vamos a darle a esto Un poquito más Es que pegan mucho Es que pegan una barbaridad 20 24 28 Más 6 de daño A todo Más 6 de daño A todo Tío A lo mejor Me tengo que ir De verdad Tengo que hacer así Y venirme a esconderme Mordisquito Tío Mordisquito Sálvame la vida Mordisquito Por favor Eres increíble Mordisquito Vamos 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 Mordisquito Vamos Mordisquito La leche Oh my god Hemos ganado No lo entiendo No entiendo nada Hemos ganado No lo entiendo No lo entiendo Pero 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 Otra partidita La última La última Y ahora sí Última partida Contra un rey esqueleto Madre mía Lo que nos acaba De aparecer Aquí Es un tema Es un tema Este rey esqueleto Quiere darnos Quiere darnos caza Os lo digo Entonces De momento Voy a salir así Tranquilamente Mientras el rival Va por su rey esqueleto Ya detrás No hace nada Y mete La de la primera Wow Mira Lo increíble Lo potente Es que nos va a ganar Porque No 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 tenía elixir Es curioso Puede que hubiésemos podido ganar No No creo No creo Bueno Primera rondita que se lleva el rival Tranquilísimamente Cero dudas al respecto Pero le ha metido la primera La primera mejora Cosa que me Fascina Entonces Esto por aquí Vamos a darle Al golem La mejorita Que necesita Y yo te voy a salir Con todo ¿Vale? Esto es una jugada Un tanto muy agresiva Pero busco Ganar Esta primera Ronda ¿Vale? Entonces Con esto Con esto Nos saca una princesa Nos saca una princesa Pero tú Como eres Tan malvado Amigo mío Tú no tienes piedad La ulti La ulti La ulti No sirve de nada Porque resucita Claro No Si Viéndolo así Viéndolo en retrospectiva La que nos está metiendo Un reesqueleto Está siendo digna Está siendo digna De De varias menciones Cuanto menos Madre mía Vale Voy a jugar esto así ¿Vale? Mi gente Voy a jugar esto así Entonces Idealmente Una brujita aquí Me parece increíble Y yo debería quedarme Con 8 de elixir Debería quedarme El rival tiene 15 Es decir Si nos ha ganado Dos rondas Dos ronditas Tranquilísimamente Imagínate lo que nos puede Seguir haciendo ¿No? Entonces De momento Una ira magenta copia Ha llegado al final Que eso está muy bien Pero no ha conseguido Hacer nada Porque la princesa Le ha pegado una paliza Lo bueno Hemos avanzado Hemos avanzado Se ha confiado Porque teníamos Múltiplo de 4 Yo haciendo matemáticas Para ganar las partidas Chaval A veces A veces flipo Mira Seguimos teniendo Múltiplo de 4 Quiero quedarme con 16 Es lo que me haría Especial ilusión Entonces Esto por aquí Aquí Te voy a dar robo de vida Muy importante Y creo Que de nuevo No vamos a hacer nada ¿No? Bueno A ti te puedo dar Desarmar Y me quedo con 16 El rival se queda Con 18 de elixir 18 de elixir Para pegarnos una paliza En la última ronda Puede ser Puede ser Vale Ahora si sale con todo Es decir Ahora es un Es un todo para todos No hay No hay miedo Mordisquitos Que está ahí Haciendo su trabajito De curarse Parece que no Pero si lo está haciendo Nuestra brujita Que ha caído Es decir Ahora solo nos queda Un mordisquitos Yo creo que Mordisquitos No puede Si mordisquitos Ganara esto solo Yo me iría a llorar No mordisquitos No mordisquitos No Ah mordisquitos Resucita Mordisquitos Mordisquitos Are you the winner Mordisquitos Mordisquitos Eres increíble Mordisquitos Madre mía Mordisquitos La que nos acaba de hacer Ahora mismo No os hacéis una idea De lo que acaba de hacer Vale Vamos a hacer varias cosas Entonces Vamos a meter Furia aquí Y ahora me gustaría Poder hacer esto Esto Fijaros lo que voy a hacer Voy a hacer esto Voy a venderlo Vale Entonces Lo voy a volver a sacar aquí Que es lo que el rival No se esperaba Vamos a darle desarmar Y nos quedamos con 24 De elixir Vale Entonces Hacemos que el rival No golpee No golpee Eso es lo importante El rival le pone pony A su caballero Pero hemos conseguido salvar Un poquito más A nuestra brujita Que era mi intención Y la hemos salvado Al milímetro No ha sacado No ha sacado A sus señores Lo bueno Lo bueno Es nuestra ira magenta De detrás Que está diciendo Tú me estás viendo Pum Tú me estás viendo No me estás viendo Mi amigo Y por supuesto Mordisquitos Que es el MVP del día Increíble Mordisquitos En este equipo Cómo pega Dios Es una locura Es una locura Yo voy a parar por aquí La verdad 2078 A nada de subir A las 2100 Espero que os haya gustado El vídeo Me ha gustado muchísimo El equipo al final Así que nada Nos vemos en el siguiente vídeo Dejadme en los comentarios Qué opináis del equipo Cuál sucio y rata es Y nos vemos en el siguiente Bye bye